A veces no comprendemos la razón de la crítica. A veces nos cuesta entender cómo siendo mexicanos existen burlas a alguien que ha triunfado y es admirado en otros países. Te han aguchado en el Azteca, pero tú has sabido responder en la cancha. Francisco Guillermo Ochoa Magaña Eres de los mejores porteros que ha tenido la selección mexicana. Tu historia comenzó en el nido de Coapa. Ahí fuiste campeón de liga en el 2005. Y decidiste irte a Europa, aún sabiendo que la posición en la que juegas es el doble de complicado para ser titular. Aquel hay acción que te dio la confianza, que te abrió las puertas y fuiste una muralla, ante grandes como el PSG. Le has detenido tantos balones a delanteros que han sido figuras. La afición te aplaudía cada que tenías una atajada. Fuiste a varios equipos más, como el Granada y el Málaga en España. Y donde te fue mejor fue en Bélgica, con el estándar viejo. Tu historia en los mundiales es tremenda. Fuiste a Alemania 2006 y a Sudáfrica 2010 como suplente. Hasta que por fin, en Brasil 2014, lograste la titularidad. Y fuiste el mejor del torneo. Cómo olvidar cuando no dejaste pasar ninguna pelota ante el anfitrión. En Rusia 2018, también viviste un memorable partido ante el Emmanuel. Y qué decir en Qatar 2022, cuando le atajaste un penalti a Legón 2. Y le diste el empate al tri. Ahora lo que sueñas es en estar en casa para el que sería tu último mundial. En el 2026. Lo que queda claro es que eres un líder. El capitán del tri. Y cuando no estés más en la portería. Puede que en ese momento se valore tu enorme trayectoria. Hoy no es un día cualquiera. Hoy cumples 38 años. Y muchos te felicitarán. Otros quizás no. Pero a todos les has dado alguna satisfacción al ver alguna de tus atacadas. Felicidades, Ochoa. Porque como bien dices. No Memo, no Parry. No Par ballса. No Pará. No Pará. No Pará. No Pará. No Pará. Colar a la portería. Ochoa.